Lo primero, la miniatura, aunque probablemente no sea esta, ¿verdad? Ya, I know, pero bueno, por si acaso... Hola, hoy os vengo a explicar cómo me organizo el cuatrimestre. Por fin siento que es la hora de grabar este vídeo, llevaba años esperando. En su día decidí esperar a hacerlo más adelante porque mi método de organización ha ido cambiando mucho a lo largo de la carrera. Entonces es verdad que desde el principio como que tenía la misma base, ¿no? Y hemos ido construyendo sobre ella, pero hasta ahora no he sentido que estaba completo porque siempre cada cuatrimestre iba modificando algo. Pero ya durante los últimos cuatris lo he hecho así, no he cambiado absolutamente nada y es una organización que me encanta. Y creo que voy a seguir manteniendo y siguiendo hasta el fin de la carrera. Voy a bajar un poco la cámara en un segundo. Pues vengo con muchas ganas de explicaros cómo es mi método. Espero que os ayude, que también nos anime un poco a coger con ganas este segundo cuatrimestre. Creo que es un muy buen momento para hacerlo porque estamos a principios de marzo. Todavía tenemos cuatrimestre por delante, pero ya llevamos también cuatrimestre por detrás. Entonces creo que es un buen momento para organizarse. Yo lo hice a principios de marzo porque, como bien sabréis, en febrero no he hecho absolutamente nada y pues ya me tocaba ponerme las pilas. Espero que no se diga el golpe de los pendientes contra el collar. I hope so. Y sí, yo necesitaba como un chute de motivación. Y para mí el momento de organizarme es una fuente de inspiración total. Así que por eso lo hice en ese momento de ya a finales de febrero. Bueno, quería empezar un poco contándoos cómo soy yo. Y este año, pues al volver a casa y tal, pues las personas de la unidad de alrededor, pues hemos hecho rollo nuevo grupo y tal, porque hemos volvido diferentes personas. Entonces, pues hemos hecho nuevos amigos y tal. Entonces la gente de mi alrededor, desde el principio me decía, juego ahorita, que organizada aires, tal, que ordenada aires, no sé qué. Y yo me reía porque decía en plan, vale, es que me vais a ir conociendo con el tiempo, pero creo que no vais a pensar lo mismo. Y siguen pensando que soy muy organizada, pero también han ido viendo y conociendo mis despistes, ¿no? Pues que igual un día me dejaba el móvil en no sé qué, Lela, otro día que me dejaba la comida en la biblioteca, otro día me dejaba la comida en la leybu, en clase, bueno, así, todo el tiempo con todo. Entonces hemos llegado a la conclusión de que soy una persona muy organizada por supervivencia. Así que sí, yo me organizo un montón de cosas porque si no se me va la vida, ¿vale? O sea, hay gente de mi clase que es capaz de decir, no, es que yo no me organizo estudiando yo, cada día voy diciendo un poco lo que me apetece o lo que considero que tengo que hacer. Yo es que eso no puedo hacer. O sea, yo necesito saber más o menos qué tengo que hacer cada semana o cada día para orientarme porque si no se me echa el tiempo encima y me pasan las semanas y yo no he avanzado nada. Como siempre, me he escrito un guión para que no se me olvide nada. Así que vamos a empezar. Bueno, siento que lo que os estoy compartiendo es como muy personal. Es que siento que mi método de estudio es como mi hijo, ¿vale? Porque cuando empecé la carrera mi método de estudio era un bebé y ahora ya es un adulto. En plan, ha ido madurando con los años, yo le he dado de comer, le he alimentado. Así que sí, ahora ya considero que mi hijo es un adulto. Antes de nada creo que está bien enseñaros el material que utilizo. Utilizo una agenda y un planificador mensual. El planificador mensual, si me seguís desde hace tiempo sabréis que lo tengo desde el primero de carrera. Y es este, es de Stradivarius. Al principio apuntaba todo aquí, pero con el tiempo he ido también adquiriendo una agenda porque me viene muy bien. Y con esto pues para mí no era suficiente. Es de Stradivarius, sacan todos los años. Y por dentro es así. Lo que pasa es que ya se está terminando porque al final lleva muchos años conmigo. Por dentro tenéis esto como el calendario mensual. Y después al final, pues para notas, que yo aquí me solía organizar guionas de vídeos y tal. Al principio, rollo en primero y segundo, mi organización lucía así. Pero ahora ya en cuarto luce de esta manera, ¿vale? O sea, no hay absolutamente nada. O sea, sí hay, evidentemente, pero no hay en comparación con antes. Es que antes lo utilizaba una barbaridad. Pero me era insuficiente, o sea, no me entraban todas las cosas que tenía que hacer al día ahí. Así que ahora utilizo también la agenda. Mi agenda es esta. Cada vez que subo una foto a las historias de Instagram o a post o lo que sea, me preguntáis muchas personas de dónde es. Vale, la mía es de una papelería que hay en Donosti que se llama Tamayo. Pero no sé dónde más la venderán. Yo antes cogía las agendas de Mr. Wonderful y tal en bachiller. Pero me acababan sobrecargando un montón y yo realmente quiero que sea una agenda útil. Entonces me cogí la más básica que encontré, la verdad. Pero, bueno, es que estoy súper contenta. El año que viene se encuentro la misma. Es que la voy a comprar otra vez. Mi agenda favorita hasta ahora, desde luego. Y además es bastante grandecita, no pesa, que me parece fundamental. Os dejo la marca escrita en la pantalla. Se llama Qobadish. Creo que es una marca francesa. Y no sé si la podréis pedir por su web. No tengo ni idea. Y para escribir en la agenda utilizo este boli que es Pilot. Y es el azul típico y el grosor 0,5. Este solo lo utilizo para la agenda porque es un boli bastante caro. Entonces solo para la agenda y ya para el planificador cualquier big normal. Pero es que este me gusta mucho cómo queda. Sigo seis pasos, ¿vale? Para organizarme. Esto no lo hago solo una vez al cuatril. Lo suelo hacer dos. La primera vez es ahora, cuando más o menos acaba de empezar el cuatril y tengo que empezar a estudiar. Evidentemente es algo orientativo y siempre me acabo atrasando respecto a mi planning. Me suelo reorganizar cuando ya queda pues igual un mes para examines o dos, tres semanas para examines. Más o menos. Pero bueno, sí. O sea, es algo que me ayuda un montón. Pues tener una vista global del cuatril, de cómo lo llevo, de cosas en las que tengo que trabajar más y otras que llevo mejor y puedo dejar un poco más de lado. Entonces sigo, como os he dicho, seis pasos. El primero de ellos es asignar un color a cada asignatura. Esto es algo que me gusta un montón. Lo hago siempre de la primera semana del cuatril. Como tengo algunas asignaturas anuales que son médica y ciru, pues esas las he mantenido igual. Para mí médica, que es patología y clínica médica, es azul. Porque no sé, yo como que la patología lo relaciono con el color azul. La cirugía sigue siendo verde porque el quirófano es como, no, relacionas el color del quirófano con el color verde. Por las batas y la ropa de quirófano, así que sí. Después tenemos oftalmología. Oftalmo para mí es naranja. Después psiquiatría, que es rosa. Para mí psiquia es rosa, no sé por qué. Y por último radiología, que lo he relacionado con el color morado. No sé muy bien por qué, pero como que en mi cabeza encajaban todos perfectamente con sus colores correspondientes. Entonces, excepto oftalmología, estaba ahí un poco dudando entre amarillo y naranja, pero al final se ha quedado de naranja. Porque mi subrayador de base es el amarillo. Entonces, si asigno un color amarillo a una asignatura, lo hice el 4 y pasado y me arrepentí. Bueno, es que esto debería explicaros como el método de estudio más bien, ¿no? Sí. Es que si no me voy a enrolar mucho. Y no quiero que sea un vídeo tan largo. Y eso lo apunto en la agenda en el lunes de la primera semana del 4. Y así, por si se me olvida, pues acudo a esa página, lo veo y listo. El segundo paso consiste en apuntar en el planificador mensual los exámenes finales. Es decir, voy a la página oficial de mi universidad, busco cuarto de medicina, donosti, veo a ver cuándo son las fechas de los exámenes y las apunto en el calendario mensual. Como ya no utilizo el planificador mensual más que para esto, pues me salto todos los meses. Entonces, ahora mismo mis meses solo son enero, bueno, diciembre, enero, mayo y junio. El resto como que no existen en ese planificador. Y como ya he asignado un color a cada asignatura, pues simplemente escribo el nombre de la asignatura en su fecha correspondiente del examen. Y después lo subrayo con su color y así como que de lejos ya veo qué examen es primero. Aunque no lea la palabra, bueno, sí que la leo evidentemente, pero aunque no la lea, pues puedo ver el color y ya sé cuál va antes. Y no sé, como que en mi mente ya se me guardan los colores y yo ya sé qué asignatura va más tarde, cuál es la primera, la última, la segunda. No sé, o sea, la verdad que siempre he tenido bastante buena memoria, pero con la carrera creo que la he desarrollado bastante más. Sí, o sea, al final este tipo de trucos pues me han servido siempre mucho y sin querer pues los he ido como incorporando a todos mis métodos de organización y de estudio. El tercer paso consiste en coger una hoja en sucio. Yo tengo muchas hojas en sucio, entonces pues para este tipo de cosas intento utilizar estas. Y por el lado que está limpio escribo los nombres de cada asignatura. Después entro en la comisión del año pasado, de los de un año más, y cuento cuántos documentos hay en cada asignatura. Es decir, nosotros por asignatura tenemos temas, seminarios, prácticas de aula, entonces entro en cada una y pues hago el recuento total. Pues por ejemplo, yo qué sé, 40 temas de una asignatura más 10 seminarios más 3 prácticas de aula, pues 53, pues lo apunto. Entonces digo, 53 documentos. Antes lo hacía solo con los temas, pero esto no me venía nada bien porque al final pienso que hay menos materia de aula que verdaderamente hay. Y siempre pues me acababa pillando más el toro y de esta manera como que lo calculo mejor. Y prefiero llevarme alguna sorpresa de, ah mira, esto es un seminario, igual me lo tengo que estudiar también. O, ah mira, esto es una práctica, pues al final casos clínicos los voy a dejar para el final. Pero, sí, a nivel visual me resulta mucho más útil y eficaz para cuando me organizo la semana de estudio. El cuarto paso consiste en contar cuántas semanas tengo desde que me organizo hasta que empiezan los exámenes. Entonces, me organizo a finales de febrero, si no recuerdo mal, quedaban 10 semanas hasta el primer examen. Y lo que hago es restar dos semanas, ¿vale? En plan, imaginaos que quedan 10 semanas. Pues le resto dos, o sea que quedarían 8 semanas. ¿Por qué hago esto? Porque, como os he dicho al principio del vídeo, soy una persona que se atrasa respecto a su planín inicial. Creo que es algo que nos pasa a todos. Siempre queremos abarcar más objetivos de los que realmente podemos cumplir por semana. Entonces, si me propongo estudiar en no sé cuántos temas por semana, pues igual siempre hago algunos menos. Y si me limito el tiempo al máximo, luego siempre me va a pillar el toro. Y de esta manera, pues sé que tengo un par de semanas de margen y que si me atraso un poco durante la semana, pues no pasa nada, que ahí voy a tener tiempo para recuperarlo. Y así, durante el cuatrí estoy un poco más tranquila y digo, vale, pues esta semana no me ha dado tiempo a estudiar estos temas, pero bueno, no pasa nada porque sé que más adelante voy a tener tiempo para hacerlos. Aún y todo, intento más o menos llevar el cuatrí acorde a mi planning, pero sí que me suele pasar a veces y no pasa nada. Esto me da como tranquilidad y me hace no agobiarme. Vale, y diréis, ¿para qué cuentas las semanas que quedan en cada cuatrino? Bueno, pues para saber cuántos temas me tengo que estudiar a la semana. En el tercer paso hemos apuntado cuántos documentos tiene cada asignatura y en el cuarto paso cuántas semanas quedan hasta el examen. Entonces, dentro de este cuarto paso hago un segundo paso, que es dividir los temas entre las semanas. Imaginaos que una asignatura tiene 30 documentos, pues divido 30 entre las 8 semanas que hemos dicho que quedan hasta que empiecen los exámenes y el resultado, que dará casi un 4, me imagino que 3 alto, pues lo apunto. En plan, de tal asignatura tengo que estudiarme tantos temas por semana, me tengo que estudiar 4 temas por semana. Y cuando da un número que no es entero, es decir, en este caso, que me imagino que dará 3,75, si no he calculado mal, pues lo que hago es, algunas semanas me voy a tener que estudiar 4 temas y otras semanas me voy a tener que estudiar 3, depende. Esto me sirve mucho para saber a qué asignaturas tengo que dedicar más tiempo a la semana, porque al final, si una asignatura tiene, por deciros, 40 documentos, pues no lo voy a dedicar el mismo tiempo que a una asignatura que tiene 20. Pero, al final, es principio de 4 y yo todavía no sé qué asignaturas son más potentes, cuáles me van a costar más, cuáles menos, y cuáles van a tener temas más largos, porque claro, igual, como os he dicho, hay una asignatura que parece que es más larga y luego realmente los temas son más cortitos, y una que parece que tiene 20 documentos, igual son de 40 caras cada uno. Entonces, pues esto voy reorganizándolo bastante en función de mis necesidades, acorde a mis necesidades. No sé por qué tiene pinta de que este 4 y va a ser más light, no sé si me estoy confiando mucho, pero como que veo que hay menos documentos que el 4 y pasado, en plan, el 4 y pasado era una sobrada, o sea, cuando me organicé, me empecé a gobiar porque digo, o sea, ya es que voy tarde, o sea, y me organicé a finales de septiembre y fue como, ya no llego, pero haya una burrada de materia, yo creo que este 4 y es más light, pero bueno, tampoco me quiero confiar, porque el segundo 4 y siempre estoy como más dispersa, ya con ganas de verano, con mucha sobrecarga de trabajo, entonces... Sí, o sea, me tengo que poner igualmente. Vale, y el quinto paso va relacionado con el anterior y consiste en contar cuántos días de cada semana necesito dedicar a cada asignatura. Por ejemplo, si de una asignatura me ha salido que tengo que estudiarme 5 temas por semana y de otra 2 o 3 por semana, pues evidentemente voy a dedicar más tiempo a la de 5. Entonces, la semana tiene 7 días y yo tengo 5 asignaturas. Según mi primer contacto con la organización, he llegado a la conclusión de que la asignatura más gorda era médica, entonces voy a dedicarle 2 días a la semana a médica y después las siguientes 2 más potentes eran cirugía y radiología, pero el día no tiene tantas semanas, o sea, perdón, la semana no tiene tantos días como a mí me gustaría, entonces he tenido que sacrificar un poco esas asignaturas y voy a hacer un día y medio de cada una. Es decir, llevamos 2 de médica, 1,5 de rayos y 1,5 de cirugía. Así que llevamos ya 5 días, ¿verdad? 3, 4, 5, sí. Así que me quedarían 2 que serían para oftalmología y para psiquiatría. El circulito que veis con el número indica eso simplemente, médica 2 días a la semana, rayos a un día y medio, oftalmo 1... Luego esto va variando incluso desde que lo hice hasta ahora ha ido variando. Por ejemplo, hay una asignatura con la que todavía no he empezado y esos días se los he dedicado a otras asignaturas que me han resultado más complicadas o simplemente para recuperar el trabajo que no había conseguido realizar durante la semana. Pero bueno, no sé, es un poco ir organizándote, ¿no? Yo al final, mi objetivo de esta organización es hacerme una visión global, una visión como general de cómo tengo que llevar el cuatri, más o menos. Luego también está el factor que no he comentado, de que evidentemente no todas las semanas tengo el mismo tiempo. Por ejemplo, las semanas en las que no tengo prácticas tengo las mañanas libres. En plan, tenemos clases de 8 a 10 y de 1 a 4,5. Pero de 10 a 1 pues no tienes clase y tienes tiempo para estudiar. En cambio, las semanas en las que tienes prácticas tienes las mismas horas de clase y también ese intervalo de 10 a 1 tienes prácticas. Entonces ahí no tienes ese tiempo para estudiar. Tampoco lo tengo muy en cuenta. Pues cuando se acerca la semana en la que tengo prácticas pues me reorganizo, hago un poco más la siguiente o la anterior y un poco menos esa y ya está, no pasa nada. Luego también hay semanas, por ejemplo, ahora estoy grabando el vídeo, pues hace dos semanas que me organicé, yo no sabía que hoy iba a grabar un vídeo, ¿sabéis? Pero bueno, sé más o menos lo que tengo que estudiar cada semana y esto pues me viene muy bien. Y el último paso consiste en organizar la semana. Lo suelo hacer los domingos por la noche, rollo justo antes de cenar, de ir a ver una peli y tal. Me organizo y así ya poderme tranquila a disfrutar de la serie y después a dormir como ya me voy súper tranquila. O sea, hay algún domingo en el que me da pereza y no lo hago y el lunes es como, bueno, no sé lo que tengo que estudiar esta semana y ya me levanto como mal. Así que sí, soy organizada por supervivencia. Creo que lo he demostrado con este vídeo. ¿Qué hago para organizarme esta semana? Pues ya acudo a la hoja instruccional que he apuntado las asignaturas. También cojo el planificador mensual y veo un poco cómo están organizados los exámenes y pues voy escribiendo más o menos. Pues si de digestivo he dicho que me voy a estudiar cuatro temas esta semana, pues un día dos y otros dos. Y ya me apunto más o menos qué día hago qué. Intento tener en cuenta qué días de mi semana están más ocupados para ponerme una asignatura menos potente. Por ejemplo, una semana que tengo prácticas por la mañana y luego un par de días de ellos tengo cross por la tarde, pues al final igual me quedan un total de dos horas para estudiar ese día. Entonces pues igual no me pongo dos temas de digestivo que son súper largos para hacerme ese día. Pues igual me pongo un par de temas más cortos. Esas cosas las intento tener en cuenta los domingos por la tarde. Y lo apunto en lápiz porque va cambiando a lo largo de la semana. Porque me surgen cosas inesperadas como este vídeo y no pasa nada. Pero yo vivo muy tranquila así. Es que es algo que me da como mucha paz interior. Y ahora que tengo mi método pues ya 100% definido yo creo, siento que no le falta nada a mi método por lo menos respecto a lo que yo necesito. Vosotros evidentemente podéis adaptarlo a vuestras necesidades y espero que os haya servido de ayuda o que os haya también dado ideas para crear vuestro propio método de estudio. Y nada, nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Espero que me dé tiempo. Os adelanto que será un Medsin Diaries. Así que si estáis viendo este vídeo me imagino que tendréis ganas. Sí. Ahora voy a grabar unos TikToks porque hemos vuelto a TikTok. Ay, es como que no me quiero despedir. Estoy muy a gusto contándoos mis métodos de organización. Tengo métodos de organización para toda mi vida. Mis hábitos también los organizo. Las redes sociales también los organizo. Pero yo qué tengo que hacer cada día. Entonces, bueno, podría hablaros de ello también. Pero creo que igual lo dejamos para otro vídeo. Me decís si os apetece conocer el resto de mis métodos de organización o no. Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y un besazo para todos.